Bueno amigos, ya ustedes las han visto bailar, las han visto discrepar, opinar en otros espacios, pero nuevamente se las presento. Tenemos por allá a la bella Vina Rouge, actriz, presentadora, hermosa, Argelina Castro, nuestra actriz porno, Amor Antunes, psicóloga y sexóloga, y la doctora Amor, sencilla Alegría. Bienvenida chicas. Allá estás bien allá, en posición de gana salvaje. Es el segmento. Chicas, es cierto que los hombres a veces hablan improperios y cosillas, pero las mujeres también. Todo el mundo habla. Lo que a mí me molesta es que nosotros nos hacemos las víctimas de lo que vamos a hablar así de nosotros, o sea, no son los más cochinos que los hombres, no me vamos a hablar de ellos. Déjeme terminar, amor, déjeme terminar. Eso es cierto, señora. Eso es cierto, señor. 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 Es el ejemplo de una mujer mojigata. Pero está la mano de Bartón que dice una cosa, que lo hacen todos ustedes, no sean mentirosos e hipócrita, porque todos nosotros hablamos así cuando estamos entre nosotros y nosotros. Bueno, a ver, a ver, presos todos, presos hombres y mujeres que se expresen así de la pareja. Presos deberían decir porque no están bien. Y en este caso, además quiero hablar con las Melanias que nos están viendo. Mucho puede decir que puede ir a defender al hombre o a tu pareja, si es la mujer inclusive, y venir a excusarlo con que es que lo incitaron. Esto no se pega, esto no se contrae. Además entiendo que son experiencias, esto venía de la memoria a largo plazo. O sea, no me vengas a decir que te pusieron a decir nada. Mucho puede ir a todas las Melanias en casa. Y hablando, hablando, que no nos vengan a decir, mi querida Angelina, no me vengas a decir que las mujeres son más oeses y vulgares que no somos. Que no somos. Este es el caso con solamente. No, hombre, pero hay muchas mujeres, muchas mujeres, tantas locuras, que no hablan porquerías. Ay, no, yo no me cuento en la cama con mi marido a leer la Biblia. Yo sé de la A, la Z, todas palabras cochinas, que yo le quiero decir. Chicas, no se está hablando de la intimidad entre otras personas. Se está hablando de cuando uno conversa con la intimidad de la gente que hace su vida. ¿Cuál se está hablando de este hombre? Pero aparte de todo, si yo quiero poner un punto, no es lo que el hombre dice, es como la mujer lo toma. Vamos a hacer un poquitico más fuerte que los resbalos de lo que digan los hombres. ¿Ok? Porque estamos en un cuacio. Al final decimos que el machismo es que los hombres hablan y dicen que de todo, pero nosotras también hablamos. Si vamos a un hombre que es guapo, bueno, tal vez no usamos las palabras. Que no hablamos con eso, ah. Exacto. O sea, que no hacemos. Chicas, pues yo creo que ustedes también, en la intimidad entre ustedes hablan cuando tenemos referencia de alguien que se conoce, juramentos así, así, así. Mira, yo he reunido a las mujeres en unos espacios bien íntimos y créanme, caballeros, que la que es agresiva habla mal de la pareja, pero como dice la doctora Amor, no todas tenemos lo mismo. Y esto es hombres y mujeres. Nadie tiene por qué estar dando esta serie de opinión. No lo sabe. Yo quiero hacer otra pregunta. Yo quiero hacer otra pregunta. Es puntual. ¿Ustedes como mujeres le permitirían a un hombre con poder que se exprese así? Jamás. Yo jamás me permitiría. Y con dinero inmobiles. Le tiran bien a cachetar en la cara. No, porque hay mujeres que se sienten que están respaldadas económicamente. No, no, no. Y aguantan ciertas cosas. Y con dinero. Voy a decir una cosa. Muchas se quedan ahí aguantando y muchas creen que la mujer tiene que estar ahí calladita sin hacer nada. Pero veamos el caso tan claro de la señorita Clinton. Que fuera que eso, no se ha aguantado absolutamente todo en esa casa para estar donde está ahora. Entonces, ¿eh? ¡Sí, no! 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 Yo tengo un tiro de cámara por aquí con que alguien te quiere. Que no soy cámara. ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, eso es mi cuerpo! ¡Muele, muele! ¡Muele, es mi cuerpo! Bueno, mante, estamos hablando de las mujeres, pero ¿cuántas por ahí que se hacen adenadoradas? Estoy guardando, viendo que estoy una mujer con mente abierta. No como hay otras mujeres. ¡Muele, muele! La mente nada más. Venga, ¡muele, muele! ¡Muele, muele! ¡Muele, muele! ¿Qué es lo más importante? La dignidad femenina. Una mujer tiene que mantenerse íntegra y pelear por sus derechos y no permitir que ningún hombre la pisotee. Pero doctor amor, doctor amor, doctor amor, no la están pisoteando porque a mí me dicen de todo, incluyendo tú, me has dicho de todo. ¡Aquí es el niño en respeto mostrándote a nadie! ¡Vale, serógrafo! ¡Vale, serógrafo! Y que a mí me resala, las palabras huelen dependiendo de quién venga. Señores, tenemos que ser un poquitico más fuertes para que nos dejen de doler las estupidez que dice la gente. Ok, chicas, voy con otra pregunta. ¿Hasta dónde hay algunas mujeres que les gusta que los hombres sean más atrevidillos, que sean un poco burdillos y hablen obsedados? ¡Ah, chicos! ¡Halala, tenemos halaga! Ok, ok, ¿cómo se inmo? Vamos a hablar con eso. De la intimidad. O cuando estamos de alguna manera de acuerdo con esto, pero... ¿Y cómo alguien se pone de acuerdo? Oye, vamos a decir cositas roseras. ¡Háblame sucio! ¡No te vayas! O sea, no te vayas. ¡Háblame sucio! O sea, no te vayas en un quirófano, mirá, que despide esa cabeza para que pasen en la calle y no la vuelvan a ver. Y no la... ¡exactamente! Y no le digan nada. Ese es el problema de las mujeres. Que no son... ¿No es que los hombres se pasen ni nada? Es que una vez más se llaman. ¿Una vez son así? ¿No tienen que tomarnos como un halago? Estamos confundiendo de alguna manera como que este carácter expresivo, el poder con abuso, con maltrato. Chicas, un segundo, un segundo. Hay que diferenciar. Los muchachos de la banda están locos por venir a opinar. ¡Ah, de verdad! Pero entonces ya no serían solo él y ella, serían ellos. Serían cuatro más jugados. ¡Está muy poco! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Para que vengan! ¡Oye, que lo necesitaréis compartir aquel cuantos mal! ¿Qué crees de los hombres que hablan mal de las mujeres? No, eso está mal. ¡Ah, muy bien! ¡Esta mal no se come! Chicas, no podemos hacer nada. es el abuso verbal, si no hay que reconocer que en el caso del candidato ha sido un abuso físico y sexual, porque las toquetea sin permiso, y patrimonial 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 una a una, portate bien Vina, portate bien pero hasta donde las mujeres, hasta donde las mujeres son permisivas e incitan a que los hombres entren en este terreno jamás vuelvas a repetir esa frase ninguna mujer responsable de la violencia que se ejerce es responsabilidad del agresor jamás repita esa frase jamás ¿Qué crees Ayolín? Bueno, vamos a hacer una cosa nosotros trabajamos en la industria del entretenimiento y todos sabemos que las mujeres que muchísimas para llegar a muchísimos lugares hacen de todo ¿Cierto? Donald Trump ¿Y tú quieres decir? Mi universo yo no le estoy diciendo que ella lo hizo o que lo dejó de ser pero sepa que fue lo que hizo esa muchachita y nosotros me estamos tirando al idiota de Donald Trump que no me gusta a mí yo te lo voy a tratar muy triste ay porque a las mujeres hay que defender a las señoras a veces las mujeres somos peores que los hombres la violencia nunca es mala pero que sea la violencia nunca es buena ay Dios no la violencia nunca es buena la violencia nunca es buena pero nosotras tenemos que ser muchísimo más fuertes y los piropos a veces son muy cochiles y a mí me han dicho cosas que hay tontas cochiles que me dan risa ay no sé si les puedo decir ¿Puedo decir alguno? Sí, dile una bien vulgar y me dijeron huele, huele para mí no, niño, porque se rompe a mí un hombre, un viejito, un viejito, un viejito se me hace como eso mamita que hueco te queda libre lo imponemos nosotros el agresor llega a agreder porque permitimos no necesariamente llega a afectar se puede remover muchísimas gracias a las cuatro que vienes banalmente muy buen tema nos vemos la semana próxima para que quiera rato el C.E. Ustedes y ellas nos vemos a uno con la vista comercial y a un nuevo